Bien amigos, no hay ninguna duda que un país que haya logrado una cobertura de seguridad social en pensiones, jubilaciones, accidentes durante el ejercicio del trabajo y atenciones médicas planeado para que todos los ciudadanos estén cubiertos y ya al cabo de 10 o 12 años de instalado el sistema se haya logrado que alrededor del 75% de la población esté cubierto. Es indudable que es un avance. El sistema de seguridad social tiene dos elementos en que se discute la eficiencia y se ha funcionado en estos años. Uno es el sistema de pensiones y jubilaciones. Ahora es indudable que cualquier persona que tenga acumulada una suma considerable con dificultades económicas. Lo normal es que cualquier político que le ofrezca, que le van a entregar su dinero, lo vean con buenos ojos y hasta le cambien eso por el voto. No hay ninguna duda. Por otra parte, ese dinero que le podía entrar en la totalidad o un 30% para muchos es mucho. Por ejemplo, hay un caso de una persona que tiene 3 millones de pesos ya acumulado y posiblemente reciba 900 mil pesos en caso de que den el 30%. Es indudable que a ese señor le hacen falta ese dinero y está dispuesto a votar por cualquier persona que apoye esa disposición. Sin embargo, ese dinero está destinado para cuando esa persona termine su carrera, su trabajo y su vida útil, siga recibiendo ingresos aún después de no estar trabajando. Ese es el sistema de pensiones y jubilaciones. Tiene un problema y es que mientras tanto, ese dinero tiene que producir suficientes beneficios para cuando llegue la hora de la pensión, la devaluación natural del dinero, la devaluación natural del dinero, no ocurra que lo que va a recibir no le va a alcanzar para vivir. Entonces, los que administran esos fondos, generalmente, lo tienen que poner a producir para que después a ese sujeto le alcance ese dinero. Es indudable que cuando se instauró el sistema y nosotros lo podemos decir con toda tranquilidad, porque aquí no hay intereses ni un anunciante de un banco. Es indudable que cuando se discutía el tema de las pensiones y jubilaciones, eso se instauró en un mes. Sin embargo, el de salud, que son las ARS, se cogió más de un año. ¿Por qué? Porque los bancos movieron eso, porque recibir todo el dinero para ellos utilizarlo, en lo que la ley permite, porque la ley permite que eso se utilice en algo, pero aún depositado en el banco, le sirve por lo menos para el encaje legal. Entonces, tiene sus fallas, tiene sus fallas y son fallas serias, pero hay una realidad, hay un fondo de pensiones y hay personas que tienen dinero en su fondo de pensiones. Eso no se puede negar, pero donde está el problema que queríamos nosotros tratar es en el tema de la atención médica. Nosotros generalmente tenemos una práctica que es que cuando queremos ver cuándo un nuevo sistema va a funcionar o no, en todo, en todo, si es un gobierno nuevo nos acercamos a ver cuál es el desempeño de ese gobierno en sus primeros meses, en su primer año, para ver si van a cumplir y si están haciendo lo normal para lograrlo. Lo hemos hecho con todos los gobiernos, pero cuando se instala también un sistema, como el sistema de la privatización de las empresas del Estado, nosotros no fuimos a leer lo que los periódicos hicieron, nosotros fuimos al acorde y pedimos los papeles que decían cómo usted participa en un concurso para administrar una empresa del Estado. Y cuando llegó el momento de los ingenios, nosotros participamos en el más pequeño y nos dimos cuenta de una cosa, que esos ingenios de los tres secores de corporación y CEA fue el mejor de los tres sistemas de privatización, porque él es el único que permanecía el Estado como dueño. en las empresas de corte no se sabe dónde están, ni en manos de quiénes están. La corporación la cortaron en una forma que hasta regalaron plantas, pero los ingenios y la tierra se mantuvo en manos del Estado, aunque los arrendatarios no hayan cumplido o no hayan podido cumplir. En el caso de la salud, hicimos lo mismo, todo el mundo, atención primaria, atención primaria, atención primaria. Vamos a hacer un experimento, nos metimos en atención primaria y comenzamos a ver que había unas cosas ambiguas, raras, y qué es lo que está pasando si 6 millones de dominicanos están cubiertos, si Senasa, que es la del Estado, es una empresa ejemplar, si maneja el sistema contributivo donde el patrono y el trabajador pagan un porcentaje y un subsidiado en que el Estado al paso cubrirá a todo aquel que no tenga trabajo y esté descubierto. Un programa precioso. Pero yo veía que no funcionaba. Y hay hospitales que manejaban el programa. ¿Qué es lo que pasa en esos hospitales? Que hay hospitales en que se les permitía recibir pacientes de la seguridad social, darle atención y cobrarles a las ARS, el servicio que le daban a los pacientes. Entonces surge la ARS, la atención primaria privada. Entonces hay dos sistemas, uno que tiene el Estado y otro que tiene el sistema de atención. Pero cuando nosotros iniciamos eso, hoy, hoy, hace tres años, nos dimos cuenta de una cosa, pero si una persona tiene una tarjeta pagada al día y va a buscar una consulta, esa consulta le cuesta a la ARS 500 pesos, antes era 300 pesos y se ha subsidiado 200 pesos. Y esos 500 pesos, la persona cogía un carro e iba a consultar. Solamente el pasaje y llega, mira, yo quiero consultar. Sí, sí, cómo no, usted está al día. ¿Qué le pasa? Bueno, está embarazada, tiene la presión alta, tiene el diabetes y lo que sea. Mira, y le dice, un momentico, aquí la consulta vale 700 pesos y usted tiene que dar 200 pesos. Ah, tengo que dar 200 pesos. Ah, sí, yo tengo 200 pesos aquí. Ya son los 500 del ARS más 200 o 300 más que le cobran, que se llama copago. Entonces el médico se siente y dice, caramba, yo tengo que hacerle un hemograma, una orina, una materia fecal y una glicemia. ¿Cuánto vale eso? Nada, usted tiene cobertura. Va al laboratorio y le dice, sí, esos son mil pesos que va a pagar la ARS, pero usted tiene que pagar un copago. ¿De cuánto? De 200, de 300 pesos. Ajá. Ya van 500, eh, 300 y 200, 500. Pero va al médico y le dice, mire, nosotros, usted está embarazada y hay que hacerle una sonografía para ver cómo está el embarazo. Ah, sí, y ¿dónde? Sí, vaya a algún centro de sonografía. En el centro de sonografía le dice, mire, eso vale 400 pesos, pero tiene que pagar un copago. Resumiendo el tema. Una persona con un seguro va al médico con una cobertura que solo debe de ir con el pasaje. Tiene que llevar por lo menos 1,500 pesos en los bolsillos. Y eso es lo que hace que la atención primaria no esté funcionando. ¿Por qué? Usted le pregunta al centro médico, al que vende las imágenes, o al que vende el laboratorio, o al centro que... Dice, el problema es que la tarifa es muy baja. Es verdad. Es verdad que la tarifa es muy baja. Pero también es verdad que el paciente no va porque no tiene los 1,500 del copago. Y entonces hay un problemita, y es que choca la tarifa con el copago. Porque hay médicos que dicen, yo si a mí no me dan 1,000 pesos por una consulta, yo no hago una consulta de cardiología por 500 pesos. A mí hay que darme 1,000 pesos. Y estamos hablando de la especialidad, no estamos hablando de atención primaria. Entonces, ese problema nosotros hemos visto y estamos seguros de que la atención primaria lo que no alcanza. ¿Qué solución tiene eso? La solución que eso tiene es, tú coges las ARS y las obliga a que suban la tarifa. Ya la subieron de 300 a 500. Pero, si usted tiene que seguir subiendo la tarifa, esa ARS no va a tener beneficios. Y la salud es un negocio. Eso no tiene precio, es un negocio. Y entonces, tú tienes que decirle a los médicos, doctor, mire, usted tiene un sueldo aquí en las ARS, en la atención primaria. Y ese sueldo es de tanto. Pero usted tiene que ver además, 20 pacientes en un día. 20, sí, tiene que ver 20 pacientes en un día. ¿Y por qué? Porque esos 20 pacientes a 300 pesos son 6 mil pesos en un día, lo que un cardiólogo cobra por una consulta con un electro. Entonces, tiene que decirle, tiene que ver un paciente cada 15 minutos. Y yo pregunto, ¿y se puede ver bien un paciente? Si se puede ver bien, si ese paciente, antes de ver el médico, tiene un técnico que le llena los papeles, le llena el interrogatorio y se lo lleva al médico ya listo para que él le haga el examen. Es la única forma. Lo otro es discurso. Lo otro es discurso. Nosotros estamos haciendo un experimento que está dando resultados. Y le queremos pedir a la población de Herrera que desde ahora hasta agosto, en que el nuevo gobierno sabrá lo que va a hacer, no importa que sea Luis o que sea Gonzalo Castillo, en agosto 16 hasta agosto 16, que son dos meses solamente, nosotros invitamos a todas las personas que tengan un seguro de un ARS, de SENASA, contributivo o subsidiado, de la empresa Humano, de la empresa Universal o de PALIC, también de APS, de 5 ARS, que tengan esa tarjeta al día. Si necesitan de una consulta, que solo busquen el pasaje, que solo busquen el pasaje. Lo único que no se le va a garantizar es en la medicina, porque la medicina es una farmacia que la entrega, porque ahí también a veces hay que hacer un copago, no ese medicamento, a ti te dieron un genérico y se necesita uno de marca. Entonces, pueden ir con la tarjeta y el pasaje, la consulta, el laboratorio y las imágenes que se necesiten, sobre todo sonografía, no se les va a cobrar copago durante estos dos meses, si es de esas 5 ARS. Las ARS están cooperando, no subiendo la tarifa, sino pagando a tiempo, todas están pagando a tiempo. Les sugerimos que ayuden a demostrar que justamente el copago es el que está trayendo que el sistema de seguridad social en el área de la atención primaria no esté funcionando. Si en estos dos meses se le quita el copago en un centro como estamos ofreciéndole, vaya, vaya, ni siquiera se le va a cobrar la protección. Hay algo que se llama triaje y es que en algunos lugares te están cobrando dos o trescientos pesos por la mascarilla y el alcohol y algo. No se le va a cobrar, solamente lleve su pasaje y su tarjeta a ver si realmente es el copago el que está impidiendo que el paciente vaya a buscar su atención y que no fracase el sistema. Porque es mejor tener algo que no tener nada. Usted tiene una forma de verla. Le sugerimos que durante el mes de junio, lo que queda de junio, el mes de julio entero y los dieciséis. Hoy son dos meses en que usted puede ir al centro de atención primaria siglo XXI solo con su tarjeta. Todo el personal sabe que ahí nadie puede hablar de copago. De siete de la mañana a siete de la noche de lunes a sábado.